Probando, uno, dos, probando. Empezamos ya. Todo empezó aquí, en esta clase. Cuando grabamos, nadie hablará de nuestro corto cuando lo hayamos hecho. ¿Pero qué pasa aquí? Porque está todo blanco y negro. Mejor en color. Ahora sí. Bueno, seguimos. Todo empezó con una sencilla frase. Al día siguiente del estreno del corto, empezaron las llamadas. Que si quería participar en sus cortos, que si quería ser el protagonista de sus pelis, que si quería ser el jurado de un festival. Y llegaron más y más éxitos. Películas inolvidables como... Ocho apellidos canarios. El laberinto del muflón. O... La puntita del iceberg. Mi mesa... Mi mesa... Mi mesa... Ah... Perdón. ¿Por dónde iba? Ah, sí. ¿Quién no se acuerda de escenas tan míticas como el sexto sentido? Ahora, quiero contarle mi secreto. De acuerdo. En ocasiones veo al público. ¿En sueño? ¿Despierto? ¿Sentados en sus sillas de butaca? Sentados como gente normal. No se ven entre ellos. No saben qué son el público. Pues yo no veo al público. Pero como toda la vida, hubo gente que solo quiso aprovecharse de mí. Recibí llamadas de pesados que solo estaban interesados en mi fama. Gente como el Kiko Rivera, que solo quería llevarme de vuelo. Los del Sálvame, que me daban un pastón por contar mi vida. Y el más pesado de todos, el pequeño Nicolás. ¡Gracias! ¡Gracias! Que si la fama me cambió, para nada. Y yo seguiré siendo el mismo de siempre. ¿El perímetro está controlado? Sí, el perímetro está controlado. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No llegarían! Espera un momento. ¿Otra vez tú? Nicolás, no voy a ir contigo a supervivientes. Esto no lo pondrás, ¿no? ¡Déjalo ya! Bueno, no. ¡Dios! ¡Qué pesadito el tío, ¿no? Bueno, los premios. Cinco globos de oro, tres gollas, dos baftas y mi preferido, ¡un Oscar! Gracias a todos ustedes por este Oscar. Y, eh... disculpen las chulitas. Gracias, ladies and gentlemen. I have worked hard for many years. This Oscar is also a celebration of life and I, 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 no one celebrates life like Canarian people do. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza de España. ¿Samuel? The magic of this Oscar is real and I want to share it with... Samuel, mira quién ha venido a verte. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Es grave. Su hijo no mejora. Desde que hizo aquel corto, su imaginación se desbordó. Lo sabía. Nicolás. Nicolás. Gracias por ver el video.